... Pues vamos a seguir hablando de salud con Gema del Caño, en su espacio de Farma Gema, que además estás... Es que me ha venido fenomenal. Un poco molesta, un poco molesta. Me ha venido fenomenal todo lo que habéis estado hablando de redes sociales, me he puesto mi camiseta, mi jersey de redes sociales, porque otro de los grandes fallos enormes que tienen estas redes sociales es la dispersión de bulos. Y últimamente es algo recurrente, llevamos muchísimos años diciéndolo, pero recurrentemente tiene que venir alguien a decir que es mejor tomar leche cruda que leche pasteurizada o leche UHT, que ahora os voy a explicar qué es cada una. Entonces, por favor, ¡stop bulos! Sí, de verdad, sobre todo, bulos que van en contra de la seguridad alimentaria, de nuestra propia seguridad, de nuestra propia salud, como es, por ejemplo, tomar leche cruda. O sea, que se dicen muchas bobadas. Muchas bobadas, pero exagerado, ¿eh? Bueno, y con este tema de la leche cruda, bueno, ya te voy a contar. Bueno, primero que tengamos en cuenta qué tenemos en el supermercado. ¿Qué tenemos? En el supermercado podemos encontrar leche UHT. Esta es la leche que podemos conservar sin refrigerar, dura bastante tiempo. Y esto lo que se hace es un tratamiento térmico a alta temperatura, muy alta temperatura, 135 grados, durante un par de segundos. Eso lo que hace es que tengamos una esterilización comercial. Elimina microorganismos, elimina esporas, elimina absolutamente todo. Por eso se puede conservar a temperatura ambiente. Y viene además la fecha de caducidad. Y viene la fecha de caducidad sin problema. Sí, sí, sí. Esto más o menos dura una semana, tres, cuatro días en la nevera sin problema. En el supermercado también podemos encontrar la leche pasteurizada. Esto es otro modelo, ¿vale? Esto lo vamos a encontrar en refrigeración, dentro del supermercado. Aquí lo que se hace es una pasteurización. O sea, lo subimos entre un binomio tiempo-temperatura, ¿no? Pero más o menos 68 grados durante 15, 30 segundos. Aquí no eliminamos todas las esporas. Entonces, eliminamos los patógenos, que es perfecta para tomar. Eliminamos los patógenos, aunque no las esporas. Por eso tenemos que mantenerlo en refrigeración. Y una vez abierto va a durar más o menos un par de días en la nevera. Una vez hayan pasado esos tres días como mucho, lo tenemos que tirar y, bueno, pues abrir otro bote. Podemos considerar que el sabor es un poco diferente. Bueno, ya cada uno lo que le guste. Pero, por favor, siempre con seguridad. Cuando estamos hablando de leche cruda, se oyen cosas como... Pero, ¿cómo leche cruda? Lecha de lavar. Le están ordeñando y sin más te la bebes. Y sin más te la bebes. Es que ya, yo también pongo esa cara. Es que yo, de verdad, ¿eh? Te dan ganas de temblar. Cuánto atrevimiento. Claro, es que yo me imagino a Paster en su tumba revolviéndose, en plan, he salvado tantos millones de vidas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que venga aquí alguien a decirme que la leche cruda tiene muchos más nutrientes que la leche pasteurizada. En absoluto. Es verdad que algunas vitaminas termosensibles pueden disminuir en una pequeñita cantidad, pero muy pequeñita y además no es nuestra fuente principal en la leche, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es eliminar riesgos, eliminar patógenos. Es verdad que nuestras ganaderías... Perdón, no reducir en calidad. No reducir en calidad en absoluto. Sí que es cierto que nuestras ganaderías cada vez tienen unos estándares de calidad, de higiene, que, bueno, pues son maravillosos. Eso no significa que tengamos que asumir riesgos innecesarios. O sea, pese a que nuestros ganaderos se esfuerzan mucho, no implica que tengamos que... No hay que tomar la leche como si viniera de un botijo. Hombre, por favor. Es que, mira, hay mucha gente que dice, ay, es que la hemos tomado así siempre y no pasaba nada. O sea, pues claro, es que el que le pasaba no está aquí para contártelo hoy, para decirte, pues a mí me pasó y me dio un papurrio y me... Claro, o sea, no, es que está... Tenemos una percepción, un sesgo del superviviente bastante complicado. Lo que sí que tenemos es ese recuerdo de cuando éramos niños, de otros momentos, pues seguro que mi padre, un besito para mi padre, recuerda esos momentos, pero por ese entorno, ¿no? El que tenías, que no tenías problemas, que no tenías jaleos, que no tenías tal. Hervíamos la leche en las casas y eso nos significa... Vuelve a decir, hervíamos la leche, hervíamos la leche, no directamente de la teta, de la vaca. Es que eso, bueno, doy por hecho que ya, o sea, salvo a cuatro... No, es que yo, perdóname, pero insisto. Claro que sí, aún así, hervir la leche en nuestra casa tampoco es garantía, porque no estamos controlando el tiempo, la temperatura. Ya sabes que empieza a hervir, se sale aquello, luego lo vuelves a bajar, luego otra vez a hervir. Ahí hemos eliminado más vitaminas de las que eliminamos, de las que podrían reducirse con la pasteurización. O sea, tengamos en cuenta que los avances en seguridad alimentaria están aquí por algo y por demostrar que han salvado vidas. Donde no hay problemas en seguridad alimentaria y donde no ponen dudas, es en los sitios donde no hay, porque sí que saben cuáles son las consecuencias de eliminar o rechazar. A nuestras vacas, a nuestras ganaderías, por supuesto, pero de forma segura. Si hemos avanzado, como decía el señor Pasteur, lleva ya... Hombre, pobre digo mío. En fin, evitando muertes, no volvamos atrás, no hagamos caso a gente que no entiende ni... Sobre todo es eso, que cuando vemos un bulo como estos en redes sociales... No lo dispersemos. Claro, podemos ser o cortafuegos o podemos ser gasolina, y tenemos que elegir ser cortafuegos. No podemos comunicar, avanzar, distribuir estos bulos. Casi ni siquiera para decir que son falsos. Quizá contestemos a esta persona y ya está, con datos objetivos y más que demostrados. Gemma, que te lo agradecemos. Muchas gracias. De verdad, tu esfuerzo. Y es lógico, como no va a molestarse ante tamañas tropelías. Gracias, un beso grande. Gracias a ti. Nos vemos el próximo lunes.